Ahí nomás seguimos con los corridones de la pluma Con mis compas la Bertinisa de Culiacán, viejones Compa Kevin que se jaló en el bass Sony dice, tiempo marcado Todo por servir se acaba En esta vida no dura Nadie una eternidad Traemos el tiempo marcado Estamos de paso La muerte muy pronto nos ha de llevar Esta vida es muy cortita En solo ratito Hay que saberla vivir Todos venimos de paso Por eso vive feliz El rato menos pensado Ya no estaremos aquí Por eso soy un desmadre Pero bien trabajado Tengo porque lo que hago Lo hago siempre con pasión También porque soy sencillo Y pa' eso me enseñó Me gusta ayudar los míos Y cada día le doy gracias Y cada día le doy gracias al creador Y jalele viejo Me podrá mirar calmado Contento, 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 enojado Depende de la ocasión Me gusta ser buen amigo Me gusta ser buen amor Para los que no me conocen Lo que me sobra Lo que me sobra es corazón Por eso soy un desmadre Por eso soy un desmadre Pero muy trabajador Tengo porque lo que hago Lo hago siempre con pasión También porque soy sencillo Y pa' eso me enseñó Me gusta ayudar los míos Y cada día le doy gracias al creador Me quedó mi compa La Bertinisa y mi compa Rodrigo Rodrigo Guerrero Que nomás la pura neta Ay nomás mi compa